Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, vengo por parte de Yoluga para entrevistaros a ver qué opináis del laboratorio de Yoluga. Joder, qué mierda, no sé para qué me ha puesto este filtro asqueroso. Hombre, hay que respetar a todo el mundo, pero un poco mayor sí que está. Pues mira, yo creo que hace bien, y además le da como un poquito de alegría a todo el tema, porque tenemos tantas penes y tantas cosas de trabajo. ¡Tiene dinero! ¡Ay, fenomenal! No voy a decir que me ha gustado porque no me ha gustado. No le iba yo a mover a él. Sí, tequi, tequi, tequi. Me da la alegría a tu cuerpo. Pues te puedes imaginar la alegría. Sí, tequi, tequi, tequi. Se debe a que ahora está en un momento de crisis. Tiene un par bien puestos. De este modo me da un poco de pena, entre comillas. ¡Ay! No. Es pena, no soy la zona mayor, y bueno, pues, que es una pena. Me sonaba de algo, de haberlo dado en el Disting Historia. Y, no sé, yo no... Tuve un papel trascendental. Es que desde la niña ya se acaba ya todo el rollo. Caía bien, le he escuchado hablar, parecían interesantes. Pues no sé qué decirte. Creo que son unos cazurros y es verdad, y eso es lo que pienso yo. Pues que no, que eso no me parece, vamos, no tiene ni nombre ni nada de nada. No sé, yo creo que igual sí, ¿no? No. No estrosada. Pues no sé qué decirte, porque... sí, yo creo que sí. ¡Ay! ¡Fenomena! Pues nada, yo pienso que se tiene que tratar como una persona más. Pues es una vergüenza y... Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres.